A ver, vídeo informativo de estos que hago de vez en cuando Cosas que decir Esta semana, lo primero Va a haber más vídeos de lo normal De Banjo Tui y menos vídeos de otras cosas Os voy a decir por qué Que no cunda el pánico Va a ser hasta dentro de un par de días Como mucho a ser posible La gente de los live streams Los que se quedan después del live stream para hablar y todo eso Ya lo sabrá y debería ir al tema Va a haber menos vídeos de otras cosas Y más de Banjo Tui porque me he quedado Prácticamente sin espacio en el disco duro Y ahora mismo literalmente no puedo grabar nada más Hasta que no pueda eliminar los ficheros Originales de Sacados de los live streams de Banjo Tui porque los tengo Acumulados y hasta que no consiga grabar Que me faltan 4 o 5 capítulos más Que renderizar Pueda eliminar el original Y ya irlos subiendo, entonces hasta dentro De mañana ha pasado como mucho Me estoy dando prisa para editarlos y eso Así que pronto Podré Apenas se va a notar mucho, va a ser 2 o 3 Días, pero que se quede dicho Porque va a ser como Uy, nada más que sube Banjo Tui Ya, ya, ya Y a lo mejor Por intentar también Quitármelos del medio Porque quiero decir Banjo Tui Sabéis que lo vamos grabando cada semana Pero aunque no tenga todos los vídeos Renderizados ni nada Yo sigo haciendo el live stream el sábado Porque si no Lo que estaba pasando otras veces Es que alargábamos mucho las series Y no se ha terminado nunca Y no debería decirlo con Banjo Tui Porque la verdad es que se está alargando Y parece que no vaya a terminar nunca Pero Es que ha sido muy larga esta Ya En el live stream Llevamos como O sea Este sábado ya grabamos La parte Os voy a poner situación Lo último que he subido Es empezar La tierra esta de hielo y fuego Los picos fuego helados Hemos hecho ya Los picos fuego helados La siguiente partida Que no recuerdo como se llamaba La nube no se que mierdas Y luego ya hemos visto A Gruntilda No hemos hecho el enfrentamiento final Y ya estamos coleccionando todas las piezas Nos falta un live stream El último live stream Que va a ser Terminar de coger Todos los jiggies Y todos los coleccionables Y el jefe final Y ya está Nos queda un live stream Este sábado Día 20 Algo Día 26 Día 26 de julio Será el último live stream Así que eso Pasamos a otro tema O sea que me quiero quitar muchos vídeos Y va a haber a lo mejor Incluso algún día Dos vídeos de Banjo Tui Va a ser esto La locura Que me daré más prisa con Banjo Tui Ahora Terminamos serie Nueva serie Ya lo sabéis La sorpresa será para absolutamente nadie Porque además va a ser La miniatura Va a ser de eso Así que Así que no va a sorprender absolutamente nadie Para la próxima semana Voy a poner Voy a cambiar la cosa Esta El Straupol Este que hicimos Mario y Lillo y compañeros En el tiempo No sé si se ve el ratón Pero Creo que no Creo que lo tengo desactivado Pero Ahí está El primero Mario y Lillo y compañeros en el tiempo Lo más votado Después de Noveli Chronicles Bla 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 Etcétera La siguiente serie Mario y Lillo y compañeros en el tiempo Y Y nada más Que paso A Lo siguiente Quiero hablar Straupols Siguientes juegos Vamos a irlos haciendo Vale Ya digo Esto lo hice en un vídeo independiente Para que la gente votara juegos Ahora Los Straupols Creo que los voy a mover a Esto que hago Estos días Los vídeos Como se llame Esto que hago Lo que estáis viendo ahora mismo Probablemente No sé de qué manera podéis Oír esto sin verlo Los Straupols Los pasaré a estos vídeos Para que esté todo un poco más organizado También es que nada más que he hecho uno Y en la descripción Podréis ver Qué votar para el próximo sábado Y para los próximos domingos Ahora Lo de los domingos va a cambiar un poco Va a ser un poco más en plan sugerencias Lo voy a poner Para que se vea Si sé darle Qué bien centrado está Bueno, no importa Súper cutre Podéis ver la publicidad de Ono ahí Patrocinado por Ono Ono es bueno No lo es De vez en cuando te cortan la conexión Cuando les apetece Hablo por experiencia propia Los domingos En lugar de ser Una votación de votar nada más que uno He pensado que tendría más sentido Que se pueda coger más de un juego para votar O sea que se puede votar varios a la vez Entonces He puesto Bueno, vais a notar una falta Que se ve a simple vista El Garry's Mod No está en la votación De todas formas Las votaciones de los domingos ¿Vale? Van a ser más sugerencia Que no grabar en fuego Importante Si queréis votar algún juego Que no está ahí Lo de otros sugerencias Decidlo en el comentario Decidlo en los comentarios O por Twitter O por mensaje privado Yo que sé Mandáis un mensaje al móvil En el número de teléfono Que no os pienso decir Porque probablemente Con la tecnología post-satellite Podéis localizar mi casa Y apuñalarme Y robarme todas las pertenencias No me apetece No me apetece ahora mismo Pero Decidlo en los comentarios Porque si ponéis otro Y no lo decís en los comentarios O en donde sea Pues no hemos hecho absolutamente nada Así que Eso sería bueno Que lo tengáis en cuenta Para que en futuras votaciones Los pueda incluir O aunque no esté en la votación Tenerlo en cuenta Para poderlo hacer Entonces Votar más de uno Simplemente pues Por si hay algún juego Que no queréis ver Que nos interesa mucho Votar los otros O los que os interesan A lo mejor A una persona le interesan mucho Dos juegos de los que hay en la lista Y por no votar a uno Luego a lo mejor Ese que no ha votado Que también le interesaba Se ha recibido Dos votos Y no se va a jugar Nunca jamás en la vida Porque tengo la impresión yo De que no os interesa Entonces Como esto va a ser Una especie de rotación Los domingos Votar a los que os apetezcan De esos Os le dais a votar Y fin de la historia Todo estupendo y maravilloso Y A lo importante A lo que estéis esperando A lo mejor un poco más Lo de los sábados Que va a ser importante Esto sí que va a ser Como siempre Votar nada más que uno A ver Vamos a hablar de los sábados Es lo que yo voy a denominar La pelea de mascotas Ah mira Sí que tengo el rat Porque antes no aparecías Jack and Duster Ratchet and Clank Esto Legend of Zelda Link to the Pass Ir al In between worlds Supongo que haré como el Como el Ok enough time Y el Majora's Mask Jugarlos uno después del otro Y el Super Mario 64 Que podéis votar Luego ya Si saliera este elegido Habría que votar La versión de 64 La de DS Porque son diferentes Sabéis que tienen diferencias Gráficas Definitivamente Puedes manejar a cuatro personajes En lugar de solamente a Mario Hay más estrellas Cosas Cosas Y lo mismo Esto es importante En lo de los sábados Si vais a votar a otro juego Que no está aquí Ponerlo ahí Bueno Explicación ¿Por qué faltan Por ejemplo Un momento No he explicado Por qué faltaba Garry's Mod En lo de los domingos ¿Verdad? Ya digo Son sugerencias Aunque no esté en la votación Lo voy a tener en cuenta Garry's Mod Seguramente se haga Pero tengo que organizármelo Un poco mejor Tengo que pensar De qué forma se puede hacer A lo mejor Tengo que hacer Alguna otra prueba Tenía que haber dicho esto antes Y no lo he dicho Qué mal Qué bien organizado Qué lástima Pero bueno Ya que estamos a esto Vamos a seguir a esto Ya digo Aquí sí que nada más Que va a ganar uno Si votáis a otro juego Que no está aquí Decirlo Para que en la siguiente votación Lo tenga en cuenta ¿Por qué no está Ni Paper Mario Que no se ha elegido Ni Xenoblade Chronicles? Porque no me gusta Hacer Dos juegos Distintos Del mismo género Seguidos Porque si no Parece aquí La gente se piensa Que somos Super mega Que nada más Que algún tipo de juego Si no me gusta Que se piense La gente Que nada más Que haga un tipo De juego Pues porque eso Luego nada más Que te piden Acepto 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 Y yo no Es que no hago Solamente de esto Y la gente Pues eso no lo comprende Y se lía parda Pero bueno Ya digo Para el próximo juego Después de Mario Y Luigi Compensión del tiempo Que es el que ha salido Que ya lo hemos visto Esto se va a quedar Puesto un montón de tiempo Así que si llegáis tarde Aún podéis votar Lo más probable Vamos a ver Vamos a ponernos en situación Empezaré Mario, Luigi y compañeros En el tiempo Previsiblemente El 2 de agosto Pasaos el juego O sea Os da tiempo Pasaos al Mario, Luigi Y compañeros en el tiempo Calcular las horas Que habéis tardado Ahora Dividir eso Entre 3 horas Que es más o menos Lo que hacemos En los live stream Sumarle 2 o 3 días Y esas semanas Estaremos todavía Con Mario, Luigi Y compañeros en el tiempo Así que Hasta dentro de un mes O 2 por lo menos Hasta final de verano mínimo No hemos terminado con esto Si todavía es verano de 2014 Aún estáis estiados A tiempo para votar El siguiente juego Las cosas como son La rapidez No es tampoco aquí Lo más importante Ojalá lo fuera Debería más ritmo esto Tengo que replantearme Mi vida Lo que quiero decir Eso Jack andaster Ratchet & Clank Las versiones de Play 3 En HD Eso súper bonito Que ya sabemos Que lo del HD Es mentira Pero por lo menos Están en pantalla ancha Los Legend of Zelda Link to the Path Between Worlds Uno después del otro Tenía que haber puesto T-L-O-F-A-L-T-T-P-A-L-V-W Para sacar loco al personal Es una cosa que me encanta Cuando la gente sin ningún Sin decir De qué cojones estás hablando Se ponen a abreviar las cosas sin sentido Tenía que haber puesto eso Pero ha sido más gracioso ¿Qué es eso? Todo el mundo abrevia estos puñeteros juegos Y es súper confuso Y el Mario 64 Ya no hay nada más que ver aquí Voy a quitarlo Podéis darle un último vistazo despedidos Eso está en la descripción Ahí está Eso está en la descripción Lo podéis ver Pondrá probablemente lo primero Para que no sea ahí Votaciones o algo así Sábado Un enlace Domingo Otro enlace Y ya está Para darle A ser posible en mayúsculas A ser posible con exclamaciones Y algún símbolo de estos De las estrellitas O algo así No lo voy a hacer Pero en la descripción Sábado y domingo Y las votaciones Y ya Bueno Lo sabéis La serie de los sábados Se hacen en live stream Por quien no lo sepa En la descripción También está El canal de los live streams También se hacen en YouTube Eso ya es Del otro vídeo que hice de esto Ya lo expliqué Pero por acaso lo repito También se hacen Live streams en YouTube Son live streams en YouTube Y en Twitch Pero lo que pasa Es que utilizamos el chat de Twitch Porque es mejor Y tiene menos retardo Que el de YouTube Lo cual es increíble Porque ahora el chat de Twitch Tiene mínimo 30 segundos de retardo Lo cual es increíble Porque antes era mucho menos Pero el de YouTube Es todavía más Así que Disfrutarlo De todas formas Leo los dos chats Pero el que aparece en pantalla Por si queréis llamar la atención Muchísimo Ahí Decid tontunicas Pues El de Twitch Nada más Nada más Creo que nada más Probablemente nada más Se me olvida algo Siempre se me olvida algo Pero eso Votaciones abajo Lo de los domingos Aunque un juego No sea el más votado O si lo recomendáis A lo mejor lo juego Incluso aunque lo haya votado Nada más Que una persona Se le haya ocurrido Son más recomendaciones Pero depende de lo que esté Más o menos Pues a lo mejor Juego una cosa u otra Ya me voy yo Haciendo la idea Venga Tenéis como 700.000 millones De semanas Para votar En lo de los sábados Así que no hay prisa Nos vemos entonces Lo de los domingos Si que hay un poco más de prisa Porque Todas las semanas Tienen su domingo Y este domingo Pues A lo mejor Hago un live stream Del domingo No sé Ya veremos Adiós